Hola mis amores, bienvenido una vez más a este maravilloso canal, tu canal de tu amiga Eleonora. Voy a enseñarles el día de hoy un poderoso ritual para destruir al amante de tu pareja. Así que por favor, por favor estén atentos y no te vayas para que prestes atención porque es un ritual que de verdad funciona. Yo ya lo hice y se lo hice a una clienta y la clienta lo hizo, mira, satisfecha. Bueno, esta es una de mis recetas que no lo vas a encontrar en ningún lado, ¿ok? Y lo único que vas a necesitar vendría siendo cazuelas de barro que lo encuentras en los sitios donde venden flores. Si en este caso tú no encuentras o no lo tienes, no te preocupes. Yo tengo por acá un frasco de mayonesa que tenga tapa, ¿ok? Lo importante es que esto tiene que estar forrado por fuera para que nadie, ningún brugo, ningún vidente lo pueda ver. En tal caso lo llegasen a chequear a esa persona. En este caso es para el amante, esa persona molestosa que siempre está metiendo las narices en los matrimonios. Así que preste atención, mis amores, porque de verdad que está genial. En este caso uno de los ingredientes principales es la tuna. Esto es algo venenoso y realmente va a funcionar. Fíjense que, bueno, ya agarré esto. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden que esto da un poquito alerio a algunas personas. Así pueden utilizar guantes. Aquí yo tengo la foto de la pareja. En este caso la amante de esa persona vamos a destruirla. Y lo vamos a colocar, ustedes tienen que tratar con un cuchillo que ustedes deben de tener ya solamente para rituales. Abrirla con cuidado, ¿verdad? Mira, que quede así, ¿cierto? Perfecto. Vamos a meter esta foto con mucha rabia para destruir esta relación y que más nunca vuelvan a estar juntos, ¿ok? Ya después que ustedes realmente coloquen la foto aquí adentro, vamos a agregarle un monte que se llama dormidera. Esto lo encuentras en el monte cerca de tu casa. La dormidera. Bueno, ustedes saben que cuando esto está en la mata, ustedes lo tocan. Esto de una vez se cierra, se duerme. Esto es poderoso. Esto incluso tiene espinas. No sé si lo logre. Eso te hay que tener mucho cuidado porque tiene espinita. Lo vamos a colocar aquí adentro porque vamos a destruir. Escucha como suena. Así es que tiene que sonar durísimo, con rabia, con poder, que chipoté. Y le vamos a agregar un poquito, no necesitas mucho. Con mucho cuidado porque acuérdense que esto tiene espina. Tanto la tuna como la dormidera tiene espina. Entonces, vamos a colocarlo así. Y ya después, mis amores, que ustedes hagan esto con rabia, que se acabe, que se duerma. Con mucho cuidado, obviamente, ustedes no pueden pasar con ninguna de estas espinas porque la idea es que ustedes no sientan nada de dolor, sino que el dolor lo sienta esta mujer que se está metiendo en la relación. Ya cuando esto pase, le vamos a agregar un pedacito de tela negra. No importa lo que sea, lo que tenga. Y lo vamos a tapar aquí. Y le vamos a colocar tierra de panteón. Si en este caso ustedes no tienen tierra de panteón, van a tener que buscar tierra de algo, no sé, que no sirva, de una tierra que no sea fértil o de, como yo siempre lo explico en otros videos, tierra de pupú de perro o cosas así que huela feo. Pero en este caso, la tierra de panteón tiene mucho más poder y este es el ritual que realmente le funciona. Le vamos a agregar bastante porque esto lo que queremos es que de verdad se acabe. Bueno, si ustedes le, mire, hasta piedra tiene. Ya después de esto, realmente, vamos a taparlo. Y como le mencioné anteriormente, le mencioné anteriormente, si no tienes, obviamente, las dos cazuelas lo vas a hacer igual acá, pero obviamente tienes que tapar el forraje frasco con un tape negro o una tela, lo pintas. Ya después de eso, ustedes le van a colocar por durante nueve días una vela nígara y se lo va a ofrecer a ese santo o a quien ustedes quieran. Y vamos a rezar una oración poderosa, ¿ok? Vamos a rezar una oración poderosa que es la oración al espíritu del odio. Ofrezco este conjuro al espíritu del odio y al espíritu vivo, juicio, pensamiento y sentidos de fulana de tal con fulano de tal. Ustedes van a poner la mano y se van a visualizar que esa pareja se van a odiar, ¿ok? Traten de realmente hacerlo con mucha rabia. Entonces, ustedes van a decir que no van a estar juntos, que no puedan estar juntos, ni hablar, ni en mesa comer, ni en silla sentarse, ni en cama dormir. Si fulana y fulano están juntos, que el odio entre fulana y fulano sea eterno y que se separen su ruta. Llamo a la fuerza de los cuatro vientos para que separe la ruta de ellos dos, llevándose uno de ellos bien lejos. Y van a decir el nombre con fuerza tres veces. Y bueno, yo les voy a dejar la oración en la descripción para que por favor la hagan con mucho, con mucha fuerza, mucha rabia. Y esto lo van a hacer, la vela lo van a hacer durante nueve días. Después de los nueve días, mis amores, ¿qué van a hacer? Van a agarrar, van a agarrar esto y van a echarlo en una funda o una bolsa negra y se lo van a llevar al monte o al cementerio, dando terminado este trabajo. Y ustedes van que van a contar prácticamente 45 días para que ustedes vean como esa relación se van a odiar, se van, bueno, pues se van a decir cosas horribles. Y después de esos 45 días o en el transcurso de los 45 días, vas a notar un resultado extraordinario. Hágalo para que usted vea. Si ustedes no, que no encuentran la tuna y no encuentran la dormidera, pueden ubicarme en mi canal, en mi Facebook o en mi Instagram y se comunica con mi asistente para que le haga un envío, pues de todas maneras, ¿ok? Lo de la tuna y... Porque yo sé que hay personas que viven en la ciudad, entonces estos ingredientes también se pueden enviar. Así que nada, mis amores, hágalo y eso sí, publicalo allá en mi grupo de rituales para darte una interpretación increíble. De verdad que está súper, súper bueno. Vayan y lo hacen, mis amores. Así que mientras tanto yo voy a dedicarme a este trabajo, porque este trabajo es de una clienta, así que bueno, ya han visto bastante resultados, pero yo quiero que ya definitivamente se separen, ¿ok? Bueno, mis amores, recuerden, dale me gusta y suscribirse, por favor. Gracias. Besitos.